La sexta expedición científica de Colombia a la Antártica fue desarrollada por científicos españoles, mexicanos y colombianos. Entre los colombianos está Rosa Acevedo, una mujer que logró su sueño siendo madre soltera. Rosa, tu va a Manuel hace 12 años y desde que nació ha sido el motor de su vida, a pesar de que un año después se divorció del padre. Por incompatibilidades de justos profesionales y porque nuestros tiempos no coincidían. Mientras yo trabajaba de día, él trabajaba de noche en turismo, entonces no teníamos compatibilidad con los tiempos y con las profesiones. Y ella, como madre soltera, ha sido excelente. Ella atiende su apartamento, atiende su hijo, atiende todas las cosas. Ella es admirable, el coraje que tiene. Tiene coraje para todo. Y fue precisamente ese coraje lo que ayudó a Rosa Acevedo a superar la muerte de su padre. Y ella era un roble. Yo me quedé sorprendida porque yo no soy así de fuerte, como lo ha sido ella. Después, lógico, se desplomó, pero en el momento de la situación fue estoica. Todavía no lo he asimilado bien. Yo todavía hay momentos que pienso que es mentira, pero nos toca acertar esa realidad. La verdad fue un golpe muy duro porque mi papá era mi fan número uno. Pero por lo menos sé que se fue con esa satisfacción porque él hizo esa doctorada junto conmigo. O sea, discutíamos del tema de la tesis, los artículos científicos, todas las razones de la tarde. O sea, él realmente estuvió conmigo y sé que desde el cielo donde está, sí se alegra mucho de mis logros. Y yo sé que es un ángel que me cuida desde el cielo. Salir del duelo no es fácil. Sin embargo, Rosa recuerda con gran alegría las anécdotas que le contaba su padre sobre cómo comenzó su amor por la biología. Cuando yo tenía un añito y medio, me gustaba perseguir a las hormigas para ver qué hacían. O sea, me gustaba observar los animalitos. Aquí tuvimos un galán y ella, ese galán, lo acostaba en la cuna, lo ponía a ver televisión. Un vestidito pequeñito, cuando ella era bien pequeña, un día se lo puso y de pronto el pobre pajarito caminando por todo el patio con el vestido. El día que ese galán se murió, fue horrible. Ella lloró impresionante, no lo botó, sino que hizo, en ese momento en la casa teníamos el patio con tierra. Entonces, ahí lo enterró, le puso una crucecita y todos los días, cuando venía del colegio, traía una florecita que como que se encontraba en el camino y ahí se la colocaba. Lo tengo que tomar un cuadrito, le dejo una a menos 20 y la otra a temperatura ambiente que se seca, que es la que voy a procesar en el pari. Y la otra me la llevo a Colombia. En lugares tan complicados como la Antártida, que prácticamente están poniendo su vida cada rato, poder ir cuatro veces y regresar con vida y cumplir los objetivos profesionales y científicos, considero que ese premio es un reconocimiento a ese gran esfuerzo porque realmente es un riesgo permanente. Está tu vida por la hipotermia, porque puedes morir allá por ser un lugar tan complicado, geográficamente aislado, muy frío, puedes ir en una grieta. O sea, son tantas variantes. De hecho, experimenté la muerte de un compañero hace dos años en una expedición que cayó accidentalmente al agua y falleció de hipotermia. Entonces, cuando tú ves cosas que Dios te guarda y que el Congreso de la República, a través de la Comisión de la Equidad de la Mujer, reconoce ese esfuerzo, es para mí muy meritorio y muy satisfactorio. Ganar la medalla al mérito policarpa a la barrieta no fue sencillo, y menos cuando dejaba a su pequeño en casa. La primera vez, como estaba más pequeño, pues lloró. Pero cuando ya le traje unos pingüinos de peluchito que compré allá, pues ya fue creciendo, fue entendiendo y hablaba mucho con sus compañeros y sus profesores del colegio. Los próximos sueños de Rosa Acevedo se centran en Emanuel, en que sea feliz y que sea lo que quiera hacer. Y entonces, ¿cuál es el mensaje para las madres solteras que no se han arriesgado a cumplir sus sueños? Bueno, ¿qué te digo? Las madres solteras, no solamente, Rosa, es difícil, es difícil la vida, ¿no? Porque precisamente un hijo se tiene no solo, sino con dos personas. Porque nos toca un rol muy difícil de ser padres y madres, que sean tenaces, que no sean fortalecidas. Que esto es una posibilidad que Dios nos da para educar a nuestros hijos de la mejor manera, y que, aunque es un poco difícil, no es imposible. Entonces, debemos dar un esfuerzo doble para que nuestros hijos sean personas de bien y hacer un aporte significativo a la humanidad, desde su profesión o su oficio. Y que es nuestro deber como madres estar allí, respaldándolos y apoyándolos en todos los demás de su vida.